Este es un video rápido, corto, de mi cicadasia. Como podemos ver, como va la inflorescencia, si se fijan, ya se está abriendo prácticamente y en medio quedarán nada más las bolitas rojas que vienen siendo los óvulos. Pues en este caso estos óvulos no están fecundados porque recordemos en mi caso no tenemos planta macho pero aún así podemos sacar de estos óvulos, de estas semillas, miren lo podemos ver podemos ponerlas a germinar, yo espero que se seque más para empezar a sacar las semillas. Para esta ocasión, para un próximo video, espero poner a germinar una cantidad mayor de cicadasias de semillas de cicadasia y bueno pues aquí tenemos comúnmente las semillas más pequeñas como esta no me germinan pero aquellas grandes sí, hay bastantes. Espero pronto hacer la cosecha y subir el video y preparar para germinar la mayor parte que se pueda.